¿Qué es lo que les voy a leer? Valente Hernández fue detenido, acusado de ultrajar y matar a una bebé, sí, 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 ustedes escucharon bien, a una bebé de un año y siete meses. ¿Cómo será estar encarcelado en una prisión michoacana? Para Valente Hernández Valerio, acusado de violar y asesinar a una niña de sólo un año y siete meses de edad, es, digamos, vivir como en un bar de apuestas, donde, claro, no falta la cerveza. Al menos así lo presume el propio Valente, de 28 años de edad, a quien cumple condena aparentemente en el centro de reinserción social de Zamora, y que a través de su cuenta de Facebook comparte fotos, sí, sí, desde el interior de la prisión donde no debería haber teléfonos, él comparte fotos en Facebook. También presume una faja de billetes de alta denominación, así como cerveza, mientras juega a baraja con sus compañeros de celda. Sigue la jugada al puro chingazo viejones. Es el texto que acompaña a una de las fotos donde Valente se ve jugando con baraja y cerveza con sus respectivos limones. Valente también se toma selfies desde su prisión, con textos que dejan entrever que, adentro de la cárcel, cumple alguna función. Día de cobros, día de estrés, parientes, o refiriéndose a ejercitarse, haciendo rutina un rato. La última imagen compartida por Valente data apenas de abril pasado. Fue capturado por agentes ministeriales en Los Reyes. Dijo ser de oficio lavador de carros. Fue recluido, en principio, en el penal municipal por los delitos de violación y homicidio, junto con su pareja sentimental, Mirna Gabriela Zamora Torres, de 20 años, y también con quien fuera acusada de encubrir, al ser la madre de la pequeña ultrajada, Fátima Alexa Hurtado Zamora. La información periodística vertida respecto al caso señala que fue una tía de la niña quien la descubrió sin vida, señalando que Valente desesperadamente buscaba la forma de conseguir un certificado médico que avalara el deceso de forma accidental, es decir, por atragantamiento al ingerir leche. Alertado sobre los hechos, el Ministerio Público solicitó la intervención del médico especialista en materia pericial para que le practicara la necropsia de ley, y encontró que la pequeña víctima había sido violada y asesinada, por lo que de inmediato ministeriales procedieron a detener a Valente Hernández Valerio. En su declaración ministerial, Valente confesó su fechoría. Sin embargo, los efectivos policíacos, al continuar con las pesquisas del caso, conocieron que Mirna Gabriela Zamora Torres, madre de la menor, no había denunciado el homicidio presuntamente con el fin de proteger a su pareja sentimental, Valente, por lo que de la misma manera fue detenida por el delito de encubrimiento, siendo también recluida en el penal local. Esto es información publicada el 1 de febrero de 2012 en el Sol de Morelia. Dentro de los últimos hechos en torno a su expediente judicial, el 31 de marzo, un juzgado penal de los Reyes dictaminó que se ordena investigar el lugar de reclusión del interno tras una serie de apelaciones para reducción de condena dentro del expediente 011-2012. Y estas son las imágenes que este delincuente, asesino, violador, de manera completamente impune, escandalosa, publica a través de una cuenta de Facebook desde dentro del penal. No, no, esto no es una película gringa, esto es México. Esta es la impartición de justicia en México. Presume sus selfies con chelas y harto dinero dentro, dentro de una cárcel michoacana. ¡Gracias! 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 Gracias.